Hola a todos, en este tutorial vamos a intentar resolver un problema concreto que ocurre con el estilo bibliográfico APA En este estilo lo que ocurre es que al cambiar en Mendeley al lenguaje de cita y bibliografía en español no nos cambia el signo Aspersand con la I en español y eso es lo que vamos a tratar de solucionar para ello nos vamos a ir a la pestaña View, Citation, Style vemos que tenemos por defecto el estilo APA y nos vamos a More Styles una vez que estamos en More Styles nos vamos a la pestaña About aquí nos podemos fijar que el estilo de cita y bibliografía es el español si lo tuviéramos por defecto tendríamos que cambiarlo ahora nos vamos a la pestaña About accedemos al editor de estilo a bibliográficos al editor avanzado esperamos a que se cargue la página y ahora veremos que solución le podemos dar vale, una vez que estamos en el editor de citas avanzado nos vamos a Editor Visual está un poquito lento vale, cuando ya se carga la página nos logueamos autorizamos autorizamos y esperamos a que se haga el editor bueno, pues ya como vemos estamos logueados porque aparece aquí nuestro nombre de usuario en Mendeley vale, este le vamos a cerrar, esta ventana y lo que vamos a hacer es fijarnos en lo siguiente en este caso yo tengo aquí un estilo APA que ya he editado previamente porque eso me aparece junto al nombre del estilo mi nombre propio aquí, si nos damos cuenta yo ya he solucionado el problema porque en lugar de aparecerme el símbolo me aparece AND lo único que tenemos que hacer es seleccionar la parte de la cita o de la referencia justo aquí y cuando yo selecciono el nombre dentro de la citación yo puedo cambiar aquí y decir que sea un texto o un símbolo veis si cambio a símbolo automáticamente me pone el a expresar lo que tengo que hacer es cambiarlo y decirle mi estilo que no quiero el símbolo que quiero un texto y automáticamente me pondrá la palabra AND aquí es donde está el problema es decir ¿por qué Mendeley no traduce? porque seguramente lo que no traduce son símbolos pero sí texto una vez que hemos hecho esto si también luego el problema nos surge en la bibliografía lo cambiaríamos igual ¿vale? ahora lo que tenemos que hacer una vez que hemos editado el estilo lo guardamos save style ¿vale? y ahora ya automáticamente ya en mi versión escritorio aparece el estilo el nuevo estilo que hemos creado con ese pequeño cambio de hecho si ahora yo me fuera aquí al documento automáticamente tendría que cambiarme vamos a hacerlo aquí vamos a cambiar el estilo APA por el estilo APA Marta Suárez le damos y como vemos ahora ya sí que me ha traducido el AND por la I española bueno la I en este caso ¿vale? bueno pues este tutorial que acabamos de realizar se lo vamos a dedicar al profesor que ha planteado esta consulta que es un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y desde aquí el CRAI Antonio y yo le enviamos un saludo hasta el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!